Ana Serradilla es la protagonista de esta divertida historia elenco de Doña Flor y sus dos maridos. Foto, Televisa esta mañana, la producción de Doña Flor y sus dos maridos, con la presencia del productor Eduardo Meza, Ana Serradilla, Joaquín Ferreira y Sergio Mur, entre otros integrantes del elenco de esta historia, dio su pizarrazo por inicio de grabaciones en el foro 14 de Televisa San Ángel. En el evento, el productor Eduardo Meza señaló que para él, es un privilegio encabezar este proyecto, basado en una de las obras más importantes del escritor brasileño Jorge Amado, y que forma parte de la nueva línea de contenidos que está desarrollando Televisa. Meza agregó que la fuerza de esta historia y la capacidad actoral del elenco que participa en Doña Flor y sus dos maridos, es la base ideal para realizar un producto de la más alta calidad que responda a las nuevas expectativas de las audiencias. Doña Flor y sus dos maridos, es un melodrama con tintes de comedia, que aborda la historia de Flor, una mujer enamorada de dos hombres. Uno vivo, al que tiene a su lado dispuesto a dar todo por ella y acompañar sus sueños, y el otro, su ex marido muerto, que se resiste al descanso eterno y quiere permanecer tercamente al lado de ella. En Doña Flor y sus dos maridos, también participan Rebeca Jones, Alejandro Calva, Roberto Blandón, Ximena Ayala, Mariluz Bermúdez, Liz Gallardo, Alejandra Ley, Jorge Luis Vázquez y Fernando Roble, entre otros. Doña Flor y sus dos maridos, es una nueva versión de Juan Andrés Granados, dirigida por Benjamín Cánico, adaptada por María Elena López Castañeda, Alfredo Alejandro, Fer Chonoya y Maikel R. Con Juan, la edición literaria corre a cargo de Pilar Pedroza Moncada. La telenovela estrena en México en febrero 2019 y con fecha por confirmar para Univision en Estados Unidos. Punto. Elenco de Doña Flor y sus dos maridos, foto, Televisa.